Buenas noches a todos. Es con una enorme emoción personal e institucional que estoy hoy aquí en este acto en representación del Poder Ejecutivo. La gestión promovida por la Intendencia Municipal de Montevideo y la Junta Departamental en 2009, fundada en el particular interés de mantener viva la memoria de los trágicos hechos sucedidos en la noche del 17 de abril de 1972 en esta seccional 20 del Partido Comunista. En sus resultados, la resolución de declaración de monumento histórico dice las investigaciones respecto al pasado reciente sobre el periodo de terrorismo de Estado surge que el 16 de abril del 72 fue allanado el local del seccional 20 del Partido Comunista, siendo fusilados 8 militantes conmocionando a la sensibilidad colectiva lo que ha determinado su consagración como lugar de memoria en donde se evocan los valores democráticos de convivencia pacífica por lo que se vincula este hecho a un hecho relevante de la historia nacional. Así llegamos al 23 de diciembre del año pasado en donde la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación propone al Poder Ejecutivo la declaración de monumento histórico a este emblemático local de agraciada 3715, esquina Valentín Gómez, seccional 20 del Partido Comunista. Declaración firmada por el Ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, que hoy lamenta profundamente no poder estar aquí y acompañarlos. La declaración sostiene que este es un sitio donde notoriamente se han violado los derechos humanos y se refiere a las normas en donde se establece que el Estado debe promover acciones materiales o simbólicas de reparación con el fin de restablecer esencialmente la dignidad de las víctimas y honrar su memoria histórica. Y eso es lo que hoy estamos haciendo los uruguayos, todos sin distinción, como lo hicieron en los trágicos momentos del 17 de abril de 1972. En ese 72, cientos de miles pasaron por el velatorio de los obreros. Recuerdo, fui parte de esa generación, con emoción, la oración que Monseñor Partelli brindó como arzobispo de Montevideo. Y es por eso que hoy agradezco en nombre del Poder Ejecutivo profundamente la presencia del actual arzobispo de Montevideo, Daniel Sturra. También recuerdo, también recuerdo como si fuera hoy, las palabras de Wilson Ferreira Aldunate, afirmando que él no creía que la historia del país registrara tragedia mayor que el asesinato de estos 8 comunistas en la seccional 20. Recuerdo como si fuera hoy el dolor, la amargura, la rabia del entonces senador Enrique Rodríguez. Y por supuesto que recuerdo la valiente denuncia de los diputados Rodney Arizmetti y Jaime Pérez con los testimonios de los vecinos que muchos de ellos todavía hoy viven acá, con la autopsia que terminó desmontando la mentira de un enfrentamiento que nunca había habido y la convicción de que se había tratado de una masacre planificada contra obreros desarmados. Porque eso eran Mendiola, Gancio, Fernández, Sena, González, Abreu, López y Cerveri, obreros y militantes comunistas. Ese abril trágico del 72 venía precedido de numerosos actos de violencia, de atentados a domicilios particulares, los más recordados, los atentados a los domicilios del doctor Juan José Crotogini, al domicilio de Carlos Quijano, al domicilio de Carlos Martínez Moreno y a varias personalidades políticas y de la cultura, así como a varias iglesias. El 15 de abril se votaba el estado de guerra interno y los actos de violencia y los desmanes se sucedían. Algunos de ellos, como el asalto local del Partido Comunista, donde se realizaba un acto de la UJC, del que fui parte y estuve ahí, la pronta reacción del presidente de la Cámara de Representantes, Héctor Gutiérrez Ruiz, evitó una verdadera masacre que hubiera sucedido esa noche con cientos de jóvenes, militantes comunistas y militantes del Frente Amplio. Hoy, por suerte, el Uruguay goza de las más amplias libertades y este acto de memoria y de declaración de monumento histórico es un aporte, creemos, desde el Poder Ejecutivo a las nuevas generaciones para que todos seamos protagonistas de la consolidación democrática que hoy la República Oriental del Uruguay vive. Este abril, también para los uruguayos, nos retrotrae o nos evoca a la oración de abril de 1813, donde se plasma en toda su dimensión libertaria la doctrina artiguista y esa doctrina que impregna nuestro pasado, nuestro presente y que orienta sin ninguna duda el destino nacional. Que esa mirada que convocamos, es con esa mirada que convocamos a pensar y a soñar con un Uruguay que debemos seguir construyendo entre todos. Salud, mártires de la 20, abrazo en nombre del Poder Ejecutivo a todos sus familiares, amigos y camaradas. Muchas gracias.